¿Papá? ¿Hijo? Dime, ¿qué pasa? Es que quería contarte que ayer tuve mi primera vez ¿En serio? Pero siéntate, cuéntame Usaron protección, ¿cierto? Es que no pudo sentarme ¿Qué? ¿Pero por qué? Aún me duele ¿Qué? ¿Todo bien, papá? Dios santo Tú y tu hermana me van a matar con todo esto